La cariño que te tengo yo no lo puedo negar Se me salen las caloritas, yo no lo puedo evitar No lo canto, se lo voy para Maradé Llego a Puerto, voy para Maradé Onde como suena fe Ya entonces no voy para Maradé Llego a Puerto, voy para Maradé Ya entonces no voy para Maradé Llego a Puerto, voy para Maradé Perro que límpiame el camino de patas Que yo me quiero, sí En aquel tronco que vino Así no puedo llegar Tanto se lo voy para Maradé Llego a Puerto, voy para Maradé Tanto se lo voy para Maradé Llego a Puerto, voy para Maradé Tanto se lo voy para Maradé Llego a Puerto, voy para Maradé Tanto se lo voy para Maradé Llego a Puerto, voy para Maradé Pero que me ando haciendo, los míos me quedan y yo diré Que ahora yo me encuentro aquí Tanto se lo voy para Maradé Llego a Puerto, voy para Maradé Cantando los divinos son cubanos Para todos los latinos, para todos los hermanos Tanto se lo voy para Maradé Llego a Puerto, voy para Maradé Llego a Puerto, voy para Maradé Quiri, échate pa' acá Vamos a gozar, qué rico Tanto se lo voy para Maradé Llego a Puerto, voy para Maradé Desde a Puerto, voy para Maradé Llego a Puerto, voy para Maradé Qué rico Yo quiero que mi gente bonita me dé una palpita bonita ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!